hola y bien se adelantó y este no es un vídeo como tal sino que sino que voy ahora a presentar el canal oficial siempre todo que ya está recién iniciando todo en hacer vídeos y tiene un canal original ahora y está resquen empezando así que así que suscríbanse y den like chao